¡Hola! ¿Qué tal, raco amigos? ¿Cómo estáis? Hoy lo prometido es deuda, así que ayer os dije que os iba a traer un vídeo de todos los códigos del juego nuevo simulator este, que se llama... ¡Papapapam! ¡Ostras! Se me ha olvidado el nombre, ¿en serio, raco? ¿Se te ha olvidado el nombre del juego? Jetpack Simulator, Jetpack... Estas cosas pasan, yo ya tengo una edad. Jetpack Simulator se llama el juego, chicos, así que si queréis todos los códigos que tengo, que creo que son 3 o 4, coger papel y boli, prestar atención, apuntároslo en algún sitio y estaros atentos que ahora os diré los códigos para que empecéis súper chetos y ya veréis todo lo que nos van a dar. Yo no tengo ni idea, pero son 3 o 4 códigos, supongo que nos van a dar muchas cosas. Antes que nada, recordaros que aquí arriba os voy a dejar el vídeo que subí ayer explicando cómo se juega a este juego. Vale, chicos, así que vamos rápidamente al juego. Ya estamos en el juego. Os voy a decir los códigos. Vale, chicos, mirad, al final... Me tocó otro épico, eh, mira, otro igual, ya voy con 5 épicos, ahora voy a ir a por el legendario como loco. Vale, pues para los códigos nos vamos donde pone Codes. Antes que nada voy a vender lo que tengo porque así sabré exactamente el dinero que me dan o las cositas que me dan para iros informando. Voy a empezar desde cero. Bueno, dejaré en cero lo que tengo aquí en la mochila. Vale, pues vamos a abrir la ventana de códigos... Aquí. Vale, ya tenemos la ventana de códigos lista. Apuntar que va el primer código. El primer código es, en mayúsculas, BOOST. Vamos a ver qué nos dan. Le damos a SUMIT. Un momento, antes de dar a SUMIT, porque ya me pasó en un vídeo. ¿Cuántas mascotas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sin equipar, eh. Seis, vale. Así si me dan alguna mascota me enteraré. Vale, rápidamente. Codes, BOOST. Eh, BOOST. Vale. Le damos a SUMIT. Vale, nos han dado mil de dinero. Que está muy bien, porque al principio cuesta mucho conseguir dinero. Está muy bien. Perfecto. Vale, ya tenemos catorce mil de dinero. O sea, mil de dinero más para vosotros. Eh, vamos al siguiente código, chicos. El código número dos. El código número dos es THANK YOU. THANK YOU, GRACIAS. Vale. Le damos a SUMIT a ver qué nos dan. ¡Otros mil de dinero! ¡Ostras! ¡Qué suerte tenéis! ¡Qué suerte tenéis! Porque yo he empezado desde cero y me ha gustado mucho. Ya tenéis dos mil de dinero gratis solo por ver el vídeo. Si os está gustando el vídeo, suscribiros. Acordaros, suscribiros si no estáis suscritos. RACO, amigos. Bien, vamos a por el tercer código. El tercer código era un poco raro. Vamos a ver si me acuerdo del tercer código que era... A ver si funciona. Glitches. Glitches. A ver qué nos dan por glitches. Funcionará este... Funcionará este código. El tercer código, glitches. A ver. ¡Dos mil de dinero! ¡Dos mil de dinero solo por poner glitches! ¿En serio? A lo mejor estáis viendo este vídeo semanas más tarde de lo que subí y no os funcionan los códigos. Bueno, ahora mismo funcionan. Ya lo estáis viendo, ¿vale? Así que aprovecharos si estáis viendo este vídeo para reclamar los códigos. Vamos por el cuarto código, que tengo otro más. El cuarto código, ¿cuál era? A ver. Pa, 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 pa. Vale, ya lo tengo. Cuarto código. Sorry for data. Fro data no. For data. Se escribe así, ¿eh? Mayúsculas y minúsculas, respetarlas. Vamos a ver qué nos dan con el cuarto código. Le damos... Use it code, eh... Code notification, use it code. Vale, hemos utilizado el código. ¿Qué nos han dado? Eh... No sé qué me han dado. Me ha salido la pestañita de que ha funcionado. Pues no sé qué me han dado. Si os habéis enterado vosotros, chicos, ponedmelo en comentarios porque no sé qué me han dado. Creo que me han dado dinero, no estoy seguro. Bueno, es igual, ha funcionado el código. Perfecto. Eh... Os tengo más códigos, os tengo más códigos. Vamos a por otro más. A ver qué leo aquí, que ya estoy cegato. A ver, el siguiente código... El último código, chicos. El quinto código y último código... Que os voy a poner. Es... Eh... Aquí no. Apuntarlo bien. Abrimos otra vez codes. Vale. Es... 6... K... Mayúscula, por favor. Playing. Playing. 6K playing en mayúscula. Vale. Le damos a Sumit. Y a ver qué nos dan. Vamos a verlo. Otros 2.000 de dinero. Vaya tela, vaya tela. Estaréis disfrutando, eh. Si estáis viciados a este juego, os están dando un montón de dinero. Qué pasada, chicos. Qué pasada. Y antes de despedir el vídeo, ¿qué tal? Si os apetece ver cómo abro algún huevecito. ¿Vamos a abrir algún huevo? Venga, vamos a abrir un huevecito. Así nos despedimos del vídeo. Un poco sabor amargo. Vale. Vamos a... Mirad, he desbloqueado la luna. Vale. Vamos a abrir un huevo en la luna. Porque ya tengo... Tengo 5 épicos. Cuando tengo ganas de que salga el trade, porque así os podré regalar mascotas. Que me están saliendo un montón, chicos. Cogeré un poquito de recursos para llegar a los 20.000 y así poder abrir dos huevos con vosotros en directo, chicos. Vale. Yo creo que ya tenemos los... 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 ¿Qué? Los 50 que nos quedan. Los 90 que nos quedan, casi. Vale. Vamos a abrir los huevos para despedir el vídeo, chicos. Vamos aquí. Le damos a abrir el huevo. 3, 2, 1... Clic. Venga, va un legendario que estoy de suerte. Un legendario que estoy de suerte. ¡Otro épico! Bien. Bien. Aunque ya lo tengo. Pero bueno, os lo guardo para vosotros cuando salga el update nuevo. Y os lo tradeo. ¿Vale, chicos? Vamos a ver si podré regalaros otra mascota. Vamos a abrir otro huevo más. Además, llevo ya 4 épicos. Eh, mirad. No me ha tocado ni el común ni siquiera. El legendario no me va a tocar ni de broma. Pero tiene pinta de que ahora me tocará el común porque no lo conozco. Vamos a abrirlo. Lo abrimos. 3, 2, 1... Venga. A ver que el común como es. Vamos a ver el común. ¡Otro épico! ¿Pero qué está pasando? Está bugueada. Aprovechar, chicos, que está bugueada la máquina esta. Que solamente da épicos. A ver. Buah, mirad. Tengo los 5 épicos, las 5 mascotas máximas equipadas. Y 2 épicos aquí esperándome. Madre mía. Esto os lo daré a vosotros en cuanto salga el trade. ¿Vale? Así que el trade, el nuevo update que podremos comerciar con mascotas. Así que atentos. Atentos a los updates que van a sacar nuevos. ¿Vale, chicos? Bien, chicos. Pues esto ha sido todo por hoy. Disfrutad de los códigos que os he dado. Estaros atentos a los próximos sorteos. Estaros atentos a los eventos que vienen ahora. Que vienen un montón de cosas. Y nos vemos en Roblox. O en el próximo vídeo. Así que, raco amigos, os quiero un montón. Un saludo grande, grande, grande para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que... ¡Chao! 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 ¡Chao!